Alita, pisa, Alita, sí. Por favor, de Alita, mío. Gracias. Hola. Hola, José. Soy la jefa de la Casa de los Famosos. Por favor, deja de estar pidiendo domicilios y viendo televisión. ¿Por qué no mejor aprendes a cocinar? Eso sí te puede servir para la invitación que te tengo. ¿Te gustaría pasar una temporada en la Casa de los Famosos? ¿Aceptas? 100% jefe, fue el Denny Mández y nos fuimos para allá, para la Casa de los Famosos. Saoco, dominicano. Se fue el Domi para la Casa de los Famosos.